Hola, hola mi gente, bienvenidos al canal de La Teto, mi gente, hoy en el canal de La Teto ha tenido una bendición de un bombazo que le han mandado al zapito, mi gente, un buen bombazo le mandaron, le mandaron un bombazo de 50 dólares, pero como todos sabemos, YouTube nos quita el 15%, por lo tanto tenemos que entregarle 35 dólares al zapito, esta bendición viene de parte de Ana, así que Ana, te mando un beso bien grande y muchísimas gracias por esta bendición para el zapito. Gracias, yo que me la cuide, oye, la felicito. Aquí le hago la entrega, ahí cuéntelo, ¿cuánto hay ahí? De 35 dólares. Ahí cuéntelo, cuéntelo, cuéntelo ahí, 35 dólares. Ahí está Anita, gracias, oye. Ahí está Anita, los 35 dólares. Gracias, gracias. Están ahí ya, mandaste 50, pero bueno, como sabes, YouTube nos quita un por ciento, aquí están ya los 35 dólares que le estoy dando al zapito, así que muchas gracias, muchas gracias Anita. Anita, Anita, gracias por todo lo que usted se ha preocupado por mí, ya nunca se olvidó de mí, va. Le agradezco, Dios que me la cuide, que la tenga bien alentadita y no se olvide de mí, oye. Gracias. Ahí estamos, Annie, dale, gracias por esa bendición. Te mandamos un beso desde aquí, de la Plaza Libertad. Bye, Anita. Besote grande, nos vemos. Besote grande. Chao, beca.